Casi dos años desprendidos, estamos muy a gusto trabajando con él y se han tomado decisiones. Cuando los resultados no acaban de acompañar, no acaban de decir las cosas, pues hay que reactivar al equipo, hacer cosas y dar un giro. Estamos en disposición de pelear estos nueve partidos que nos quedan y vamos a poder ir. Todo el mundo que ha tenido relación conmigo, de verdad, agradecérselo porque creo que me he sentido muy querido por parte de ellos y nos han ayudado de verdad. A todos los empleados del club, a Alfonso un poco a la cabeza en esa zona de allí, a Pablo ya lo he dicho, a los Sergios gracias por vuestra ayuda en el día a día y creo que es lo que ha pasado y ya está. En especial a los jugadores. Aquí está una interpretación de la plantilla. No lo llevamos tan mal, no lo llevamos tan mal como la gente quería ver, ¿eh? La verdad, muchas gracias. Gracias por... Por creer en mí, por... Por vuestro esfuerzo, por vuestra dedicación. Hemos conseguido cosas muy buenas. Un ascenso con mutación histórica, que es lo que da ahí para toda la vida. Espero que alguien lo supere, eso está claro. Muchas gracias. Ha costado, pero ya estamos aquí, ¿eh? Sí, bueno, normal, las cosas buenas cuestan. Conseguirlas no te las van a regalar y creo que... El equipo se la ha merecido. Creo que ahora mismo le sacamos 11 puntos al tercer clasificado. Creo que la temporada es increíble, muy emocionante, muy bonita y, bueno, pues... Pues hemos disfrutado. Yo soy muy feliz, estoy muy feliz, ¿a verdad? Imagina que muchísimas ganas de ver a la familia, ¿no? Sí, sí, porque nos ha sido el viaje mal, costando dos días, nos habíamos quedado ya otra noche por si acaso no lo conseguíamos entrenar en Tenerife, preparar bien el partido en Zaragoza y, bueno, con muchas ganas de ver a toda la gente y de disfrutarlo con nosotros. Disfrutadlo, Mister. Muchísimas gracias. Soñamos incluso con semifinales de Copa del Rey. Estuvimos a punto y estamos, y estáis ahora a un punto de... A un punto, un empate, de conseguir un objetivo muy importante para vosotros. De verdad, os agradezco todo lo que me habéis dado. Todo. De verdad, muchas gracias. Os sigo. Muy feliz. Entrenándoos, entrenando a este club y entrenándoos a vosotros, especialmente a vosotros. Os lo digo, os lo he dicho antes, sí. Y bueno, a veces tenemos que aguantar cosas. Como que no lo llevamos bien o... Jejeje. Y duele. Y bueno, es lo que hay. Es la vida y hay que seguir. De verdad, lograr el objetivo por vosotros, por el club, por la afición. Que lo vais a conseguir, eh. Después, eh... Está un poco desconectado desde ayer, pero me están comentando que... Toda la afición esta mañana nos ha sido muy bonitos. Y quería agradecerse de parte de mi familia, de mi parte. Me he sentido muy querido desde el primer día que llegué. Nos faltó vivir un poquito más en las tres puntos porque... El tema de hoy no se podía... No se podía estar. Jejeje. Y nada. Que el equipo es necesario. Que tienen que estar con ellos los partidos. Los partidos que quedan. Os lo pido de corazón. Quiero que todos juntos conseguiréis ese objetivo. Estaréis otro año en primera. Disfrutaréis. Ojalá os venga a visitar. En primera división. Y estoy seguro que si os juntáis jugadores y afición lo vais a conseguir. Por eso, agradeceros a toda la afición, ese cariño que hay. Todos esos mensajes que creo que me habéis llegado. Habéis hecho llegar desde ayer, desde el día de ayer. Y que me siento un... No sé. Lo digo de corazón con el Levante. El club que más me he identificado me he sentido. Me siento uno más. He intentado entender el sentimiento mallorquín desde que he llegado. Comprender la cultura del club. Comprender la cultura de la ciudad. Intentar adaptarme tanto a mi familia como yo. Y solo quiero tener palabras de agradecimiento para eso. Eh... Un poquito más. Creo que no me he dejado a nadie. Si se me olvidó alguien los contó. Y como digo... Siempre digo esto. Voy a tirar un poquito de mi edad. Había una serie de dibujos. Esto no lo había contado. La serie de dibujos que dos amigos le decía uno al otro si me necesitas Silva. Pues lo mismo digo Mallorca. Si algún día me necesitas... Vendré nadando, si es. O sea que... No, nada más. Vale. Gracias a todos. Gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!